¡Wow! ¡Qué día tan súper buena onda! Sol. Estoy lista. ¿Vamos? ¡Freestyle! ¡Me encanta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Por poquito! ¡Imposible parar! ¡Wow! ¡Wow! Jamás me cansaré de esto. ¡Qué lindo se siente! ¿Hay un mundo mejor que este? No lo sé, pero no lo cambio por nada. ¡Cuidado! ¡Permiso! ¡Uy, perdón, perdón! ¡Abra un brazo! ¡Uy! ¡Hola! De verdad, no cambio esto por nada del mundo. ¿Qué? ¿Más despacio? Sí, claro. Todo está bien, porque aunque todo cambie, soy libre. Soy yo. ¡Soy Luna!